Es central en la disminución de costo del transporte ferroviario. Es la otra pata del crecimiento y del desarrollo. Y es increíble el tiempo que hemos perdido los argentinos y lo que nos han destruido. Estamos recuperando el ferrocarril, junto con el ferrocarril se recupera la patria. Es un modelo de crecimiento que empezó hace 8 años y la dirección estratégica no se va a modificar porque la esencia de la Presidenta es la bandera y la finalidad que conduce la Presidenta. Por lo tanto, uno cuando toma una decisión puede haber cambio y va más rápido, pero la decisión es única, que es la decisión de beneficiar al pueblo argentino. En realidad nuestro país tiene una enorme fortaleza en la producción agropecuaria. Tiene un tipo de cambio competitivo con superávit interno y balanza comercial positiva que hace que uno siga exportando, que tengamos mercados garantizados. Y Argentina, lo planteó bien la Presidenta, el desafío es la producción de valor agregado en origen. Eso es más trabajo, más rentabilidad, más producción, más tecnología, más industrialización de la ruralidad. Por lo tanto, constituye un desafío para que Argentina pueda liderar desde el desarrollo tecnológico-científico esta década que comienza en la producción de algo que el mundo reclama. El mundo reclama alimento y la ecuación es demanda creciente y oferta cada vez más limitada. Argentina aumenta su oferta y mejora su calidad. Por lo tanto, yo creo que Argentina tiene un sostenido crecimiento en el futuro en la industrialización de la ruralidad como lo planteó la Presidenta. Gracias. 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 Gracias.